Mami, sigo siendo el mismo diante Flow oscuro, talento radiante A los dego, callo y elegante Ahora muevo un público más grande Ahora juego en las ligas grandes Ahora sueno en todos los parlantes Ahora ven y dime muerto de hambre A ver si puedes, maldito, ignorante Como Héctor, perfecto cantante Nadie puede evitar que cante No te me hagas el interesante Que te bajo en este mismo instante Sus artistas son unos farsantes Reírme de ellos es desestresante Se la pasan jugando a los gánster Cuidado, no vayan a lastimarse Si preguntan por dinero, uh Si preguntan a quién quiero tú Eres fuego dentro de mi glue Que es más, pero eres mi única luz Si preguntan por dinero, uh Si preguntan a quién quiero tú Eres fuego dentro de mi glue Que es más, pero eres mi única luz Sorry, nena, pero estoy afuera Dejando en alto nuestra bandera ¿Qué van a saber estas rameras? Pagaría por ver que lo hicieran Serás pobre hasta el día que mueras Esa era la ley callejera Hasta que descubrí la manera Y ahora hago lo que chucha quiera A la mierda la presión Yo hago lo que chucha quiera Que se juega la televisión Yo digo lo que chucha quiera Con solo un poquito de mi don Consigo lo que chucha quiera Aquí nadie pido tu opinión Yo hago lo que chucha quiera Sigo con el aguerrido que es incomprendido Salido del guío Frío como un niño Se barba tremendo lío Siente uno de los míos Uno de los tuyos Quiere venir a dárselas de frío Poco flora no confío Tengo el cuero herido Con lo que sea niño Estoy perdido en el río De mi recuerdo maldío Lleno una puta por cada vez que me siento vacío Si está falto de talento Yo contento se lo envío Y no hay más Solo mis penas Que suenan a cadenas Se arrastran hasta que aplastan Muy triste paz Llevo otro año Haciendo daño a los demás B-Hi cuando parará Cuando ya no vea más envidia Traiciones Supuestos amigos con antifaz Que esperan cuando te vas Para poder hablar detrás de ti Cuidado con los que estás Nunca digas que jamás Que la envidia tiene un hambre voraz De lo que das a los que están justo detrás de ti A la mierda la presión Yo hago lo que chucha quiera Que se joda la televisión Yo te digo lo que chucha quiera Con solo un poquito de mi don Consigo lo que chucha quiera Aquí nadie pido tu opinión Yo hago lo que chucha quiera Mami sigo siendo el mismo diante Flow oscuro, talento, radiante A los dego callo y elegante Ahora muevo un público más grande Ahora juego en las ligas grandes Ahora sueno en todos los parlantes Ahora ven y dime muertos de hambre A ver si puedes maldito ignorante Como Héctor perfecto cantante Nadie puede evitar que cante No te me hagas el interesante Que te bajo en este mismo instante Esos artistas son unos farsantes Reírme de ellos es desestresante Se la pasan jugando a los gangsters Cuidado no vayan a lastimarse B-Hi Cash PSD Music Costa Rica 2023 Eyo Yeah Yeah Ajá